¿Qué tal amigos? Muy buenas. Bienvenidos a este subcanal agregandovaloralmundo.arv.gmail.com Su amigo el licenciado Antonio Ramírez Bogantes Y recordando que todos los videos que se suben a este canal son sin fines de lucro En esta ocasión traemos el formulario llamado FRM códigos Del sistema de finanzas personales, el cual estamos ya casi A punto de finalizar, quedan muy pocos videos En esta ocasión, antes de proceder a hacer FRM códigos Necesitamos primero explicarles que durante el proceso de la creación o la elaboración de este sistema Lo hemos ido trabajando en forma seguida Y también, a veces puede ser que salga un errorcillo El cual también hay que ir subsanándolo En esta ocasión, vamos a trabajar sobre este La tabla códigos Pero como podrán darse cuenta ustedes Diagrama de entidad relacional Que hicimos desde el principio Podemos ver que aquí tenemos Desde el código, tenemos ID unidades de medida Donde tiene enlazado las llaves foráneas La unidad de medida Pero realmente no es así Ocupamos que en transacciones detalle Venga lo que es la unidad de medida Por lo tanto, hay que crear un Un foreign key aquí En este lado Y entonces, ocupamos eliminar Esta ID unidad de medida Eso lo vamos a ir haciendo Pero solo este hecho de hacer este cambio Implica hacer cuatro pasos que necesitamos Que nos acompañen a hacerlo No vamos a durar mucho Y después nos metemos ya En lo que es la elaboración Del mantenimiento de FRM códigos Ahora, en este momento Les vamos a explicar Que es lo que vamos a hacer Primero vamos a crear la llave foránea En SQL Server Tenemos que la tabla Transacciones detalle Donde el ID código No lo habíamos tenido Como una llave foránea Entonces, necesitamos hacerlo La llave foránea Donde ya este se pegue directamente En lugar de que esté pegado aquí Entonces, ahora También vamos a eliminar La columna En códigos Vamos a eliminar Esta columna Y al mismo tiempo Vamos a cambiar precio Por otro tipo de datos Para que reciba decimales Así que Eso es la explicación De lo que vamos a hacer Y vamos a proceder De inmediato Ahora sí Ahora En la tabla transacciones Vamos a trabajar En SQL En este momento Vamos a trabajar En la tabla transacciones Primero vamos a abrir La tabla transacciones Y Transacciones detalle Y vamos a cargar Este código Para poder realizar La llave foránea Entonces Vamos a proceder Primero me llevo El código Y ahora Nos vamos a SQL Ahora abrimos La base de datos Y nos vamos a tablas Y aquí tenemos La tabla Transacciones detalle Podemos identificar Lo que estábamos hablando Donde no aparece La llave foránea Y aquí también Solo aparece La llave foránea Pero para La unidad de medida Entonces Levantamos Un new carry Y Como tenemos En el portapapeles El código Entonces Simplemente Lo que hacemos Es Ejecutamos Ahora le damos Refrescar A la base de datos Y Ahora Podemos ver Que ya el cambio Ya fue reflejado En Transacciones detalle Ahora podemos ver Que ya se creó La llave foránea ID O sea Está el ID Código En transacciones Podemos ver Y notar aquí Que en transacciones Ya tenemos El ID De código Que A su vez Es una Una Foreign key Que es una llave foránea Ahora tenemos Que abrir La tabla códigos Y en la tabla códigos Eliminar El ID Unidad de medida Pero además De eso De eliminar El ID Unidad de medida También Vamos a cambiar El El tipo de dato Entero Por un tipo de dato Numérico 14.2 Entonces Vamos a proceder Otra vez En SQL Abriendo La tabla Códigos Donde tenemos que hacer Dos acciones Ahora Abrimos aquí La tabla códigos Y vamos a darle Botón derecho Diseñar En modo de diseño Lo que hacemos Es que nos posicionamos Sobre el campo ID Unidad de medida Botón derecho Y le vamos a decir Delete column Y ahora En precio El tipo de campo Va a ser Numeric Y va a ser De 14 14.2 Con esto Ya Nos va a servir Para trabajar Con decimales Ahora le damos Salvar Y le damos Yes Ahora cerramos Las Las pantallas Para ver Si realmente Se salvó El cambio Le damos aquí Botón derecho Refresh En la base de datos Abrimos la sección De tablas Nos vamos A código Le damos Diseño Y ahora Si vemos Que el cambio Está en numeric 14.12 Y ya no Está El ID Unidad de medida Ahora Nos vamos A la siguiente Pantalla Y tenemos Que hacer Tres cambios En Los procedimientos Almacenados Y como Necesitamos Quitar Esta unidad De medida El campo Entonces Lo vamos A eliminar Por todo El procedimiento Insertar Código Entonces vamos A eliminar El procedimiento Insertar Código Lo vamos A eliminar Vamos aquí A Programatical Entonces Insertar Código Botón derecho Eliminar Y si lo eliminamos Porque Vamos a utilizar Este código Que es el que Va a sustituirlo Ahora abrimos Una New Carry Pegamos El código Y lo ejecutamos Ya quedó Nuevamente Restablecido El procedimiento Almacenado Insertar Código Ahora lo que sigue Es modificar Código Como pueden ver El problema Siempre está Con unidad De medida Debido a que Lo eliminamos Entonces Tenemos que eliminar Este procedimiento Almacenado Y sustituirlo Regenerarlo Con este Vamos a Eliminar El procedimiento Modificar Código Botón derecho Delete Ok Ahora Abrimos Un New Carry Copiamos El código Lo pegamos Lo ejecutamos Y ya Estamos Y ya estamos Listos Finalmente En procedimientos Almacenados Tenemos que Hacer lo mismo Porque En el procedimiento Consultar código Hay que eliminar Este campo Entonces Vamos a Copiar el código Primero Eliminamos Consultar código Código Generamos Un nuevo New Carry Le damos Ejecutar Y ahora Le damos En la base De datos Refresh Y ahora Nos vamos A fijar Que efectivamente En lo que Tiene que ver Con Programatical Store Procedure Aquí está Consultar código Insertar código Y Modificar código Ahora El otro cambio Es relacionado A la capa De datos En las funciones En específico La función De códigos Y la función Código Entonces Aquí hay que En la función Modificar código Tenemos que quitar La que dice Unidad De medida Entonces Nos vamos Ahora A Visual Studio Para hacer este cambio En la capa de datos Nos vamos aquí A funciones Función código Aquí están los códigos Y Aquí donde dice Donde dice Modificar código Simplemente es Eliminar Esta entrada Que era La unidad ID Unidad de medida Y después En Agregar código Tenemos dos Que es El ID código Y también Unidad De medida Hay que eliminarlos Ahora ¿Por qué Eliminar ID código? Lo eliminamos Porque sabemos De que la tabla Tiene Autoincremental De uno en uno Entonces No ocupamos Mandar un parámetro Con el autoincremental Y la unidad De medida Si se va Ok Con esto Ya lo tenemos listo Ahora Estamos aquí En la capa De entidad En lo que es Entidad código Y vamos a Sustituir O eliminar Lo que es Unidad de medida Que es la propiedad También También vamos a Cambiar Tipo de dato Que este es entero Para precio Y ponerlo en decimal Y eliminar Toda esta entrada Los getters Y los sellers Así que vamos a Proceder A hacer el cambio Ahora nos vamos Aquí a la capa De entidades Ahora en Enti código Y aquí Primero Quitamos La entrada De unidad de medida Que ya no lo ocupamos Este Lo colocamos En decimal El tipo de dato decimal Y aquí Este Los getters Y los sellers De la ID unidad de medida Ya no lo ocupamos Esto era Simplemente Los cambios Que se ocupaban Hacer Para poder Ahora si Trabajar Con toda confianza Lo que es La parte de programación Así que Si gusta Me acompañan Para lo que es La parte de programación Lo primero Que vamos a hacer Debido a que Ya tenemos Un formulario MDI principal Y ahí es donde Vamos a Enganchar El formulario FRM Código Entonces vamos a Crear En el menú De mantenimiento Una entrada De código Y le vamos a Agregar Este código Para que pueda Levantar El FRM Código Hasta cuando ya Lo creamos Entonces Lo vamos a hacer A partir de este momento Vamos a Ir a El MDI Principal Ahora Venimos aquí Donde está El MDI Principal Le damos Doble clic Y en El menú De mantenimientos Los colocamos aquí Y generamos Un nuevo Menú Llamado Códigos Códigos Le damos Enter Y ahora Le damos Doble clic Para llegar Al menú Correspondiente Ok Este es el código Que ocupamos Pero como ustedes Podrán ver Y notar El FRM Códigos Aquí Está dando Dos errorcitos Estos dos errorcitos Se deben Precisamente A que no está creado El formulario En el momento En que tengamos El formulario creado Esto ya se soluciona Por el momento Vamos a darle Salvar Y cerramos aquí Y cerramos aquí Que esto ya no lo ocupamos Perfecto Ahora El siguiente Ahora si es Trabajar con el Formulario Vamos a crearlo Los pasos son Crear Nuevo formulario Entonces clic derecho Sobre la capa Presentación Agregar Windows Form Y poner FRM Código Entonces capa de presentación Botón derecho Le decimos agregar Y aquí Donde dice Windows Form Y en Windows Form Aquí le vamos a poner El nombre Correspondiente Que es FRM Códigos Ok Le damos Agregar Le damos Aquí Y listo Y observamos Que Aquí estamos Como estamos en este momento Exactamente En la misma posición Como estamos en la parte De programación Ahora vamos a agregar Estos Estos detalles Que tienen que ver Con el color Vamos a agregar El color Que quede Centrado Que quede Normal Y que también Tenga un ancho Una anchura Y un alto De las mismas Que tenemos aquí Entonces vamos a proceder A Hacer estos cambios Y ya lo tenemos Un color Más o menos Andaranjado En ancho Y también Que esté En Windows State Está normal Y en Start Position Vamos a decirle Que inicie Como centrado Adicionalmente Vamos a cargarle El El icono Y el icono De este Lo vamos a agregar Lo vamos a buscar aquí Vamos a agregarle Esta unidad de medida Le vamos a dar Salvar Ahora Nos corresponde Generar Estos Objetos BTN Nuevo BTN Modificar BTN Eliminar BTN Buscar BTN Grabar BTN Cancelar Y BTN Salir Pero como en los otros Formularios Nosotros tenemos Estos Entonces lo que vamos a hacer Es copiarlo Entonces Lo que hacemos Es agregar Estos demás objetos Que son Nuevos Por supuesto Entonces vamos Lo primero que vamos a hacer Es a copiar De otro formulario Los botones Que ya tenemos listos Entonces vamos a buscar El FRM Bancos Y aquí en FRM Bancos Le doy click aquí Y le doy Control C Ahora me vengo Para acá Y le doy Control V Y lo ubico En una posición Más o menos Estratégica Para poder Continuar Con lo que es La programación Según Como lo vimos Entonces lo que Ocupamos primero Es una Caja de Etiqueta Digamos Un label Y este mismo label Me va a servir Para otros Labels Y también Voy a ocupar Una caja de texto Un textbox Ok Ahorita los trabajo Entonces Me posiciono Sobre él Y ahorita Le voy a Asignar Un nombre O digamos Una Una breve Descripción Que se cuadre Y que diga Más o menos Así Des Descripción Del código Ahora Le vamos a poner De nombre Le vamos a poner LBL Nombre Código Ok Adicionalmente Vamos a irnos Al font Y lo vamos a dejar En tamaño 15 Y le vamos a agregar Un Forecolor En color blanco Listo Ahora Vamos a hacer lo mismo Con Con el font Del texto Este le vamos a poner Tamaño 15 Y este Tiene que Extenderse Más largo Porque es una Descripción Y le vamos a poner Un nombre Llamado TXT Descripción Bien Ahora Nos corresponde Colocar el precio Entonces podemos hacer Un copy De estos mismos Vamos a agregarle Una descripción Que diga Precio En Colones Si ustedes Pertenecen A otro País Pues entonces Ustedes Pueden colocar En descripción Una descripción De la moneda Que ustedes Manejen En su país Perfecto Entonces Le damos Un tamaño Más Acercado A Este Campo Y le tenemos Que poner Un nombre Que diga Aproximadamente TXT Precio Vamos a ponerle TXT Precio Listo Y después Vamos a agregar Otro Que diga LBL Búsqueda Porque aquí Vamos a hacer La búsqueda Correspondiente Y entonces Lo colocamos Como por aquí Más o menos Este Lo colocamos Por acá Y va a ser Una Búsqueda Muy similar A la anterior Que diga Más o menos Lo siguiente Digital Bus Búsqueda De Descripción Ok Ahora Esta Búsqueda La coloco Un poco Más A la derecha Esta La puedo Colocar A la izquierda Eso con el fin De acomodarnos Un poco Con Con los tamaños La etiqueta Búsqueda Puede Puede ser Más pequeña De todas maneras Le vamos a agregar Con un like Y Vamos a identificar Si le pusimos Nombre A este Este sería LBL Nombre Código Este Es Este no Le hemos puesto Este tiene que ser LBL Precio Y Ocupamos A ver Si este Este tampoco Lo tiene Entonces Le vamos a agregar Un nombre LBL Búsqueda Listo Ya están todos Ahora este Tiene TXT Descripción TXT Precio Y este No le hemos puesto Nombre Este le vamos a poner TXT Buscar Buscar Ok Ya con esto Ya lo tenemos listo Ahora vamos a agregar Al formulario Un datagrid Vamos a agregar Un datagrid Vamos a agregar Un datagrid Listo Entonces agregamos Un datagrid Ahí acomodado A una distancia Aceptable Ustedes lo acomodan Mejor Bien Ahora vamos a ponerle Un nombre Que diga Datagrid View Códigos Listo Ahora vamos a agregar También Un Picture Digamos un campo De imagen Picture box Como por aquí Como por aquí Lo vamos a pegar A esta Más o menos A esta distancia Y lo dejamos Un poco estiradito Ok Por acá Ahora Vamos a agregarle Ustedes le agregan Cualquier imagen Aquí O si quieren No le ponen Imágenes Pero en mi caso Yo me conseguí En internet Un Un GIF animado De un Código de barras Entonces nos venimos Aquí Donde dice Imagen Le damos Click Y le vamos a decir En importar Y buscamos El código Que tenemos Dispuesto Ustedes lo Lo asignan Y después Le ponen Aquí Stretch Stretch Imagen Perfecto Y también Le vamos a poner Un nombre A A la imagen Le vamos a poner PTV Código Barras Ok Ya Tenemos Todo esto Listo Ahora Lo que nos Corresponde Para poder Finalizar Con la parte De diseño Es agregar Un tooltips Y Este Tooltips Lo tenemos Aquí abajo Este es Un tooltips Es un Es un Objeto Que no Queda Visible En pantalla Pero sin Este No podríamos Agregarle Descripciones Entonces vamos A agregar Aquí Una descripción Para cada uno De los objetos De la pantalla Entonces aquí Tenemos Le vamos a dar Click sobre Este Y nos venimos Aquí Donde dice Tooltip Entonces vamos A agregar Una descripción Para ese Botón Que va a decir Botón Nuevo Código Ahora Vamos a agregar Otra descripción Para Lo que Corresponde A Modificar Botón Modificar Código Después Otro Botón Que sería Botón Eliminar Código Después Buscamos Otra descripción Que esta Va a ser Botón Buscar Código Y también Vamos a agregar Otra descripción Que esta Tiene que ser Con grabar Entonces Botón Grabar Código Y Vamos a agregar Otro botón Otra descripción De este botón Que va a ser Botón Cancelar Código Y Una descripción Adicional Sobre los botones Que va a decir Este Botón Salir Del Formulario Formulario Códigos Ahora vamos a agregarle Una descripción A Lo que es Esta caja De texto TXT Descripción Entonces vamos a decir Algo que diga Digite Una descripción Para el código Para el código Y después Vamos a agregar Otra Que diga Aquí Entonces Digite El monto Del código Y vamos a agregar Otro Que diga Otra descripción Que diga Digite Su búsqueda Digite Si Su búsqueda Para el código Para el código Para el código Ok Y también Vamos a Posicionarnos aquí Sobre el data grid Y en tool tips Le vamos a decir Doble clic 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 Para seleccionar El código El código Si Con eso Está más que bueno Aquí Ya lo tenemos Todos listos Y ahora Me gustaría Hacer una prueba Simplemente Para ver La interfase En funcionamiento Entonces Vamos a darle Clic en ejecutar Y le vamos a dar Aquí La contraseña Ok Veamos aquí Y ahora Nos vamos A códigos Lo levantamos La interfase Y aquí Podemos ver Que estén Digamos Cada uno De los Tool tips Entonces Vtn nuevo Vtn modificar Código Vt Botón eliminar Botón buscar Botón grabar Botón cancelar Botón salir Y Y cada uno De sus Propiedades También Ok Estas no aparecen Hasta que esté El código Ya reflejado Bueno La cosa es que Aquí Nada de esto Está programado Como pueden ver Aquí Inclusive Estos botones La única opción De salida Sería esta Porque todo Lo demás Está Sin programar Entonces Ahora lo que Vamos a hacer A continuación Es Hacer la programación De cada uno De Los botones De los Cajas de texto De lo que es El grid Así que Me acompañan Con esta programación Gracias Vamos aquí Aquí Digamos en el Formulario Que es la presentación Que tengo para ustedes Aquí simplemente Lo que les estoy Queriendo decir Es que ahora Lo que se procede Es a generar La programación De cada uno De los objetos Y para eso Tenemos un documento Que les voy a juntar En la descripción De este video Así que Nada más Lo buscan Lo buscan Los voy a dar Compartir Para todo el mundo Pero en caso De que no lo encuentre Compartido Me mandan un correo O algo así Y con mucho gusto Se los comparto Ok Vamos a proceder Con la programación En este momento Ok Lo primero que vamos a hacer Es darle doble clic Al formulario Y Vamos a agregar Las importaciones Primero vamos a agregar La importación Imports Imports Sería Capa de datos Capa de datos Ok Después Imports Sería Capa Entidades Listo Ya tenemos La capa de entidades Ahora Debajo De la declaración De la De la clase Aquí En esta sección Lo que vamos a hacer Es agregar Las variables Que corresponden A A lo que son Las instancias De los objetos Para trabajar En tres capas Entonces Aquí Les quedamos Agregados Perfecto Vamos a crear Aquí El código Que me permite Deshabilitar El botón Cerrar Para poder Programar El botón Cerrar Aquí Agregamos El código Y listo Ahora Vamos a darle Doble clic Para Hacer la programación Del evento Loat Que este evento Es el que se ejecuta Siempre de primero Cuando carga Al darle Clic En el FRM MDI Principal Donde está El Menú De códigos Aquí está el código Y lo empiezo A explicar Aquí lo que hace Es que Al A la caja De texto TX De descripción Lo que hago Es que la deshabilito A la caja De texto Precio La deshabilito Al botón Modificar Lo deshabilito Al botón Eliminar Lo deshabilito Y al botón Buscar También lo deshabilito Y al botón Grabar Lo deshabilito Estas son condiciones Que solo se habilitan Cuando se van a ocupar Así que por el momento Quedan deshabilitadas Vamos a proceder A realizar La programación Del botón Salir En el botón Salir Le vamos a dar Aquí Mi Que hace referencia A este formulario Y le vamos a dar Close Listo Ahora Vamos a programar El botón Nuevo En el botón Nuevo Vamos a agregar El código Para el botón Nuevo Listo Aquí tenemos El código Para el botón Nuevo Y los voy a explicar Que es lo que hace Que a la caja De texto Descripción Lo que hace Es que la Está habilitando Porque estamos dando Nuevo También a la A la caja de texto Precio La está habilitando Y también A lo que es La caja de texto Buscar Por si estaba Encendida Lo que hacemos Es que la deshabilitamos Y en cuanto A lo que son Los botones El botón Nuevo Lo vamos a apagar El botón Grabar Lo vamos a encender Y el botón Buscar Lo vamos a encender Además Mandamos el focus Hacia La caja de texto Descripción Nos devolvemos Para dar Clic Ahora En El botón Buscar Doble clic Sobre el botón Buscar Vamos a agregar El código Para el botón Buscar Aquí tenemos Ya El código Para el botón Buscar Entonces Que hacemos Lo explico A la caja De texto Buscar La habilito Al mismo Al mismo tiempo Le mando El focus Para que digiten Y en el botón Nuevo Lo mando A apagar Continuamos Vamos a crear Tres métodos Que se van A ocupar Para modificar Para grabar Y para eliminar Así que Vamos a proceder A agregar Esos tres métodos Le vamos a dar Doble clic Al formulario Y aquí Debajito Vamos a agregar Un espacio Y vamos a agregar Estas llamadas De método Y lo hacemos De la siguiente forma Bien Aquí tenemos El código Que ocupamos De estos métodos Y estos hacen Una función Distinta a cada uno El método Botones de inicio Lo que hace Es que Apaga Y enciende Los botones En El método Limpiar Lo que se encarga Es de limpiar Las variables Limpiar El data grid Y Volver a dejar El focus En el En el botón Nuevo El Método Deshabilitar Campos Lo que hace Es Deshabilita Los campos De texto Y También Lo que hace Es que Formatea El data grid Y el método Llenar clase Lo que hace Es simplemente Cargar las variables En los objetos Correspondientes De lo que está En pantalla Entonces Ahora Lo que hacemos Es darle Doble clic Al botón Grabar Para agregar El código De grabar Este es Este es el código Del botón Grabar Entonces Lo procedo A explicar Primero Creamos Una variable Llamada CopyTable Donde Vamos a hacer Una instancia A un Data View Y este Mismo Data View Lo que va a hacer Es traer la información De la función Códigos En consultar códigos Entonces Podemos observar Aquí En la función Códigos En consultar códigos Que simplemente Lo que hace Lo que hace Este consultar código Es Crear Una tabla O sea Traer Traer el valor Y dejar el valor O la información En una tabla Entonces Simplemente Lo que hace Es dejar ese valor En una tabla Por lo tanto Aquí Está jalando La información Después El mismo CopyTable Con la opción Row Filter Lo que hace Es que hace Un filtro Pero aquí Hay un detalle Muy importante Que en el campo Descripción Está diciéndole Que sea exactamente Igual ¿Por qué? Porque tal vez Usted a la hora De hacer la búsqueda Usted puede poner La opción De SQL Que diga Like Como para llenar El Data Grid Pero en esta Lo que se busca Es que exactamente Sea igual Y si es igual Y si es mayor Que uno Pues entonces Lo que hace Es llenar los campos Para poder enviar Hacer la grabación Aquí Con Lo que es El objeto de clase Entidad de código Donde está Todos los campos Y con la ayuda De la función Agregar código Que la función Agregar código También viene Supeditada Aquí en Agregar código Donde manda Estos dos parámetros Hacia un procedimiento Almacenado Llamado Insertar código Y con eso Hace la grabación Entonces Después Lo que hace Es que libera Limpia las variables Y apaga Limpia también El Data Source De Lo que es El Data Grid Y hace las consultas De Lo que le dice Es Al usuario De que grabó O hubo un error Y Hubo un error Al grabar Porque ya estaba Incluido ese registro Entonces Eso es lo que hace Más que todo Este código Y después Nos venimos Ya tenemos El de grabar Ahora Ya una vez Que tengamos La opción Para grabar Necesitamos eliminar Entonces le damos Doble clic Al botón eliminar Para agregar El código de eliminar Y en el código De eliminar Tenemos esta opción Que por supuesto Como ustedes comprenderán Entonces Que es lo que se ocupa Para poder eliminar Una sentencia SQL Primero El nombre de la tabla Que ya sabemos Que estamos trabajando Con la de códigos Ahora También que más se ocupa Una sentencia Word Porque si lo hacemos Sin la sentencia Word Pues entonces Nos borramos Todos los registros De la tabla Entonces También necesitamos Mandarle un índice Y aquí En el Data Grid View Estamos mandando La posición 0 Que es donde se está Almacenando El ID Código Por lo tanto Esto se está mandando Por medio De la entidad ID código Y después Le hacemos una pregunta Que si En la posición 1 La descripción Del código Y dice Que si desea Realmente eliminarlo Si realmente Lo elimina Pues entonces Aquí le manda La entidad de código Hacia la función De códigos Y lo que hace Es que manda A ejecutar La función Eliminar código Y en eliminar código Tenemos aquí Eliminar código Que simplemente Lo que hace Es que manda Este parámetro ID código Y con eso Ya hace El borrado Correspondiente Y entonces Le dice Bueno Si fue borrado Correctamente O hubo un error O el registro No se eliminó Y después Lo que hace Es restablecer Los valores Con la ayuda Del método Inicio Y restablecer Todo A como estaba Anteriormente Después Vamos a agregar El código Para modificar Listo Procedo a explicar El método Para Digamos El procedimiento Para poder eliminar Para poder modificar Ahora ¿Qué es lo que hago Primero? Primero Para poder modificar Un dato Primero tengo que llamarlo Entonces Es un Casi Es un hecho De que las cajas De texto De descripción Va a estar llena Mínimo La caja de texto Va a estar llena Entonces Vamos a crear Una variable Con la caja de texto El valor que tenga La caja de texto Y adicionalmente Vamos a traernos También El valor De la caja Pero Pero en este caso De lo que tenga En el Data grid Para Determinar Porque en el mismo Valor del Data grid La posición Uno va a ser La descripción Solamente Que esta Es suministrada Traída por SQL Y Esta Es lo que está En ambos lados Esta puede ser Modificada Porque Cuando uno Lo atrae Uno le puede Cambiar Le puede cambiar Cualquier situación Pero aquí No Entonces Esta es Una información Que traemos De la base De datos Entonces Lo que hacemos Es que con estas variables Hacemos una comparación Y si pasa por este lado Lo que hace Es que dice Bueno Si es exactamente igual Entonces No hubo ningún cambio Entonces Procedo a llenar Lo que son las clases Digamos Método de llenar clase Y también Por supuesto Tengo que mandar El índice cero ¿Por qué tengo que mandar El índice cero? Porque En una sentencia SQL Cuando yo vengo Y hago una modificación Sobre un Sobre una tabla Necesito saber El nombre de la tabla Pero también Necesito saber En la sentencia Word Mandarle El parámetro De El ID En este caso Le estoy almacenando En la entidad Código El ID Código Para que al mismo tiempo Cuando lo voy a mandar Aquí a la función A la función Entidad código Aquí Función código Modificar código Que lo que tenemos aquí Le tengo que mandar Estos tres parámetros Donde el ID Código es para Que se vaya La cláusula Word Y estos son Los campos Que van a ser modificados Entonces Simplemente Eso Eso es lo que Había que hacer aquí Entonces Simplemente Es que si son iguales Es porque hubo Algo O sea No hubo Ningún solo cambio Después Si no Entonces aquí Si hubo un cambio Y entonces Aquí lo que hace es Aquí Traer datos exactos No como en Las cláusulas Word Donde uno trae Like Perdón A veces Aquí si ocupamos Un dato exacto Para poder decir Que me traiga Y compare Los valores Y hace lo mismo Aquí prácticamente Le manda decir Que si desea Hacer la modificación Correspondiente Y aquí Entonces Con esto El código Empieza a funcionar Perfectamente Aquí dice Que si el código Existe Entonces Le dice Que el código No se puede modificar Aquí lo que hago Es que me traigo El valor Que está en esta variable Donde dice Que no se puede modificar Porque ya fue incluido Entonces También Aquí Reestablece Los valores Para que se vuelvan A insertar datos O se vuelvan A modificar O a buscar Ok Con esto Recuerden Que el código Está en la descripción De este video Simplemente Lo que os estoy Es explicando De una forma rápida Para no hacerlo Paso a paso Ok Ya tenemos Nuevo Ya tenemos Modificar Ya tenemos Eliminar Ya tenemos Buscar Pero en buscar Simplemente Tenemos El del botón Pero Cuando le vamos A dar el botón Necesitamos Habilitar El TXT Buscar Y entonces En TXT Buscar Nos vamos A Aquí Le vamos a dar Doble clic En TXchange Porque ese Va a estar cambiando En el momento En que usted Va a meter Un dato En ese momento Va a haber Un cambio Entonces vamos A agregar El código Porque ese Es el que Va a llenar El data grid Así que Vamos En este momento A llenar El código Correspondiente Del TXT TXchange Listo Ya tenemos El código Listo Ahora Vamos a Explicarles Primero Vamos a Crear una Variable De tipo CopyTable Donde Vamos a Hacer la Consulta Y este Va a estar Ejecutándose Cada vez De que se Digita Una letra Vamos a Pasar por Aquí Porque Cada Le va A dar Un Dígito Va a Ejecutar Esto Entonces Hace El filtro Y aquí Si se Utiliza La sentencia Like En el Like Significa Que puede Haber Muchas Palabras Parecidas O sea Todo lo Que esté En TXT Buscar Que se Asemeje Para eso Le van a Aparecer Varias opciones En el Data grid Entonces Por eso Es que Primero Lo limpia Y después Carga En el Data source Para que Se lo Muestre Al Usuario Adicionalmente En esta En este Código Lo que Es Eh Data grid View Códigos Columns Item 1 Lo que Le está Queriendo Decir Es que En la Columna Código Descripción Del código Lo vamos a Dejar En un Ancho De 432 Y También En el Data grid View Código Le vamos A agregar En el Default Style En el Estilo Por defecto Le vamos A agregar Un fondo Donde Le estamos Agregando Un tamaño 12 Porque es Que cuando Viene Por default Viene Un tamaño Como de 8 Entonces Es demasiado Pequeño Simplemente Es mejorarlo Si ustedes Lo quieren Utilizar Bueno Y si no Lo quitan O este También Normalmente Bueno Eso es Para dar Mayor Elegancia A su Código Ahora Ahora Vamos A agregar El código Relacionado Con El Doble Click En El Data Grid Porque Como ustedes Comprenderán En el Momento Que se Mete Aquí O que Se Digita Algo El Va A ser Alimentado En el Data Grid Por el Data Source Entonces Tenemos Que ir A buscar El Evento El Doble Click Entonces Le vamos A dar Doble Click Aquí Para que Genere La Entrada Pero No es El Cell Content Click Sino Que es El Cell Doble Click Le damos Doble Click Y Es Aquí Donde Necesitamos Agregar El Código Siguiente Este Ya No Lo Vamos A Ocupar Perfecto Y Entonces Este Es El Código Que Lo Que Hace Que En El Índice Cero Que Es El ID Código Primero Determinar De Que No Este Vacío Y Después Lo Que Es Habilita Habilita El Campo Descripción Y El Campo Precio Y Al Mismo Tiempo Carga En Esos Mismos Campos Los IDs Digamos La Descripción De Código Y También Los Precios Que Vienen Supeditados De La Del Data Grid Correspondiente Y Al Mismo Tiempo Lo Que Hace Es Que Habilita Y Pone Falsos Los Botones Para Que Sean Utilizados Ok Ya Con Esto Estamos Listos Finalmente Otro De Los Datos De Códigos También Nos Vamos A Topar Con En Alguna Ocasión Con Datos De Tipo Decimales Por Lo Tanto A la Hora De Meter Datos Tenemos Que Evitar O Validar Que Este Campo No Meta Datos No Meta Letras Pero Si Que Me Permita Agregar Comas Comas Para Poder En Este Caso Meter Los Decimales Entonces Vamos A Proceder A Hacer La Validación Correspondiente Y Esto Se Hace En El Key Press Entonces Le damos Clic Aquí Y Nos Vamos Al Evento Key Press Vamos A ver Key Press Le damos Doble Click Y Aquí Vamos A Agregar El Código Correspondiente Aquí Tenemos Ya El Código Aquí Va A Permitir El Ingreso De Números Va A Permitir El Ingreso De Eh Teclas De Control Va A Permitir Separadores Inclusive Separadores Eh También Dígitos Que Son Números Y También Va A Permitirle Digamos La Coma Y Cualquier Otro Dato Lo Que Hace Es Que No Lo Permite Entonces Prácticamente Eso Es Lo Que Había Que Hacer Vamos A Ver Que Más Falta Si Falta El Darle Doble Clic Al Botón Cancelar Ya Tenemos El Código Lo Que Hace Es Llamar A Los Métodos Limpiar Botones De Inicio Y Botones De Deshabilitar Vamos A Realizar Las Últimas Pruebas Relacionadas Con La Funcionabilidad Del Sistema Luego De Realizado Toda La Programación Así Que Vamos A Empezar A Levantar El Sistema Dándole Clic En Iniciar Ahora Agregamos La Clave El Usuario Ustedes Digitan La Que Ustedes Incluyeron En Su Sistema Aquí Está La Pantalla Principal Donde Vemos El Formulario MDI Principal Nos Vamos A La Sección De Códigos Aquí En Códigos Primero Vemos Que Está En El Centro Eso Es Lo Más Importante Ahora Aquí Vemos Que Salir 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 Códigos Nos Vamos Vamos Dar Clic En Nuevo Con El Fin De Probar El Botón Cancelar Entonces Le damos Cancelar Y Otra vez Lo Habilita Perfecto Esto Está Funcionando Están Funcionando Estos Dos Ahora También Otra Cosa Que Podemos Observar Es Que Vemos El Icono El Icono Sobre Unidades De Medida Y También Podemos Ver Que Está Incluyendo Los Tooltips En Cada Uno De Sus Botones Así Que Eso Es Otra Cosa Que Se Está Visualizando Que Está Trabajando Perfectamente Adicionalmente Ahora En Ejecución Se Puede Ver Que El Objeto Imagen Tiene Cargado El GIF Animado Y Se Ve Perfectamente Como Un Código De Barras Ustedes Pueden Colocar La Imagen Que Ustedes Mejor Les Satisfaga O En Su Efecto Lo Pueden Quitar Bueno Pero Ahora Viene Lo Más Importante Que Es La Prueba De La Funcionabilidad De Los Botones En Grabar Modificar El Liminar Así Que Vamos A Proceder De Esta Manera Le Vamos A Dar Clic En Nuevo Que Podrían Ser Las Siguientes Prueba 1 Con Un Costo De 100 10 Le Vamos A Grabar Dice Que Graba Perfectamente Vamos A Darle Clic En Prueba 2 Y Le Ponemos Un Precio De 200 20 Y Vamos A Grabarlo Y Vamos A Crear Otro Que Diga Prueba 3 Con Un Costo Aproximado De 300 Pero Vamos A Ponerle 33 Le Vamos A Grabar Que Como Podemos Ver Ya El Botón Nuevo Y El Botón Grabar Están Funcionando Perfectamente Ahora Vamos A Hacer La Búsqueda Le Vamos A Dar Clic En Buscar Y Vamos A Buscar Prueba Como Pueden Ver Aquí Se Se Carga En Forma Automática Todas Las Coincidencias Por Eso Es Que Aquí Se Puso La Cláusula Word Haciendo Constancia De Que Todas Las Palabras Que Se Asemejen En En La Columna Descripción De La Tabla Códigos Pues Entonces Que Aparezca Aquí Vamos A Hacer Una Prueba Porque Aquí Decimos Que Ya El Código Número 1 Existe Entonces Vamos A Tratar De Agregar Otro Código Número 1 Digamos Una Descripción Que Diga Prueba Número 1 Prueba Número 2 Y Prueba Número 3 Porque En Ningún Momento Lo Deja Grabar Así Que Vamos A Probar Vamos A Colocar La Palabra Prueba 1 Y Le Vamos A Dar 100 O 500 Realmente En Este Caso El Monto No Importa Lo Que Importa Es Esto Y Entonces Le Vamos A Dar Clic En Grabar Donde Nos La Prueba Es Que No Podría Dejarlo Pasar Perfecto Dice Error Al Grabar El Registro Descripción De Código Ya Fue Incluida Y Si Le Ponemos 2 Y Si Le Ponemos 3 También No Lo Dejar Pasar Perfecto Pero Si Le Ponemos 4 Si Lo Dejar Pasar Porque El Código No Existe Perfecto Ya Lo Dejo Pasar Ahora Entonces Vamos A probar Para Modificar Y Para Eliminar Vamos Ahora Ya Tenemos Otro Código Adicional Y Entonces Vamos A Trabajar Por Ejemplo Con El Código Bueno Él Se Posiciona Aquí En La Línea Número 1 Pero Nosotros En El Momento Que Queremos Modificar 1 Entonces Se Va A Modificar Y Se Va A Mantener El Data Grid En La Posición Correspondiente Para Poder Traer Los Datos Y Seleccionarlos Como Corresponde Por Ejemplo Vamos A La Prueba Número 4 Le Vamos A Doble Clic Listo Ya Tenemos Aquí El Elemento Seleccionado Y Entonces Aquí Lo que Vamos A Hacer Es Hacer Un Ejemplo De Prueba Por Ejemplo Yo Voy A Modificar Solamente Este Le Voy A Poner Digamos En Precio 400 400 44 Ok Pero Que Es Lo Que Sucede Que Estamos Manteniendo El La Misma Descripción Ok En Este Momento Como Pueden Ver El Índice Se Está Colocando En La Posición Del Id Código 4 Por Lo Tanto La Descripción Dice También Prueba Número 4 Eso Significa Que Ya Existe Es La Comparación Que Hicimos De La Variable 1 Que Está En La La Caja De Texto Que Es Esta Contra La Variable Número 2 Que Es La Del Data Grid Y Como Son Exactamente Iguales Lo Va De Dejar Pasar Porque No Interesa Que Se Haga Una Modificación Entre Estas Lo Que Si Interesaría Es Que No Haga Una Modificación A Otro De Otro Registro Que No Haya Sido Seleccionado Entonces Aquí Aunque Esto No Haya Sido Modificado Si Le Va A Permitir Grabar ¿Por Que? Porque Aquí Hay Un Cambio Entonces Le Vamos A Modificar Y Debe Dejarlo Pasar Perfectamente Ok Eso Significa Que Lo Dejo Pasar Perfectamente Ahora Vamos A Ver Si El Cambio De La Modificación Se Efectuó Ok Ya Lo Vimos Aquí Perfectamente Ahora Vamos A Hacer La Otra Prueba Que Es La Que Si Va A A A A Por Ejemplo Estamos Con El Índice El ID 4 Pero Vamos A Cambiarle El Nombre A A La Descripción 1 Que En Esta De pura Casualidad Coincide Con El ID Número 1 Eso No No Va Ser Siempre Pero Aquí La Condición Es Que La Prueba Número 1 Ya Está Entonces Si Yo Quiero Cambiarle El Código Digamos El Código A 1 Entonces Prueba 1 Aunque No Le Haga Cambio Aquí Lo Que Pasa Es Que Estamos Posicionados Ya En La Caja De Texto La Caja De Texto Que Es Una Variable Está Almacenándose La Caja De Texto Y Va A Decir La Caja De Texto Va A Tener Un Valor Prueba Número 1 Pero El Índice El ID Digamos De La Posición De La Columna Número 1 Va A Decir Que El Valor 4 Va A Ser Diferente Entonces Este Va A Ser Diferente Ok Entonces No Va Haber Ningún Problema Cuando Cuando Él Hace La Diferencia Entonces Va A Ser Va A Ser Una Comparación Y Entonces No Va A Ser Igual Va A Ser Diferente Y Se Va A Ir Por El Else En El Momento Que Se Va Por Else El Viene Y También Aparte De Hacer Una Comparación De Ese Tipo También Viene Y Pregunta La Descripción Que Tenemos Es Exactamente Igual Porque Tenemos Un No Un Like Sino Que Un Igual Es Igual A Esta Y Cuando Él Va A Decir No No Es Igual Entonces Él Dejar Pasar Porque Va A Decir No El Código Que Usted Está Intentando Incluir El Código Que Usted Está Intentando Incluir Por Eso Es Le Va Decir Es Exactamente Igual A Alguno De Los Que Están Ahí Si Si Es Exactamente Igual Bueno Pues No Me Pase Vamos A Darle Grabar Y Exactamente Ese Es El Mensaje La Descripción Prueba Uno No Se Puede Modificar Ya Que Fue Incluida Con Anticipación Ese Sería La Prueba La Gran Prueba Y Que El Sistema Está Realmente Funcionando Como Corresponde Entonces Claro Le doy A dar Cancelar Yo Puedo Colocar Otro Que Diga Aquí Por Ejemplo Prueba Y Yo Le Puedo Colocar Una Descripción De Prueba Por Ejemplo Prueba Número 5 Ok Y Aquí No Va Reventar Porque No Han Habido Prueba 5 Anteriormente Entonces Simplemente Le Puedo Poner Prueba 5 Y No Va Haber Ningún Problem El Asunto Es Cuando Existe Una Prueba Y Digamos Un Registro Que Ya Previamente Como Lo Vuelvo A Hacer Aquí Para Que Ustedes Lo Comprendan Entonces Le Damos Aquí 1 Y Entonces Obvio En El Momento En Que Ya Este En La Descripción Está No Me Lo Va Dejar Pasar Ok Y Ahora La Otra Prueba También Va Consistir En Probar Este Botón Y Este Botón Es Eliminar Así Que Le Vamos A Dar Click En Bueno Antes Le Vamos A Buscar Vamos A Buscar Prueba Prueba Y Entonces Tenemos 4 Registros Para Eliminar En Este Caso Vamos A Eliminar Que Les Parece El Número 3 El Número 3 Y Entonces El Número 3 Que Es Del 300 Entonces Cuando Vamos A Usar La Búsqueda No Aparecer La Prueba 3 Vamos A Darle Clic Eliminar Y Dice Realmente Desea Eliminar La Prueba Número 3 Le Vamos A Decir Que No Ok Le Vamos A Decir Que No Para Que Vean Que Esto Está Funcionando También No 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 Eliminó Y Le Vamos Otra Vez A Colocar Prueba Vamos A Darle Doble Clic En Prueba En El 3 Y Automáticamente Lo Viene Y Lo Carga Ahora Le Vamos A Dar Clic En Eliminar Ahora Si Le Vamos A Decir Que Si Y Se Nos Va A Ir El 3 Registro Eliminado Correctamente Ahora La Vamos A Buscar Prueba 3 Prueba 3 Si No Está Pero Si Tenemos Las Otras Pruebas Como Pueden Ver El Sistema Está Trabajando Como Corresponde Que Son Simplemente Las 4 Funciones Básicas Estimados Amigos Muy Buenas Hemos Finalizado Con El Video Espero Les Haya Gustado Si Les Gusto Los Invito A Que Se Suscriban Y De Ser Posible Pues Que Lo Compartan Con Sus Amigos Porque Es De Gran Ayuda Para Muchas Personas Que Están Con La Buena Intención De Aprender A Programar En Tres Capas Bueno No Me Queda Más Sino Que Agradecerles Por La Atención Brindada Y Nos Vemos Hasta Pronto Muchas Gracias